Lo buscaban desde 2013 cuando cometió su primera violación. Este hombre conocido con el alias de James, de 44 años, abusó sexualmente de por lo menos 6 menores. Según el informe policial, fue difícil su captura. Primero, porque nunca se quitaba el casco cuando cometía el abuso. Y segundo, porque pocas personas se atrevieron a denunciar. Por el momento tenemos la orden de captura por una menor de 8 años, pero se tienen investigando 5 o 6 casos más. Las víctimas, menores entre los 8 y los 15 años de edad. El hombre las intimidaba tras una breve conversación. Bajo amenazas de muerte, las subía a la moto. Horas después, las regresaba al mismo sitio. Las amenazaban manifestando que las iba a agredir con armas blancas o que podía asesinarlas. Entonces, las niñas se atemorizaban y eran fáciles de manipular para poderlas llevar a sitios desolados. El hombre fue capturado gracias al retrato hablado y la colaboración de algunos ciudadanos, pero otros, por temor, prefirieron no hablar.